Estos somos mi hermano Alex y yo, Miquel, nos gusta surfear, viajar por el mundo y hacer vídeos sobre nuestras aventuras. Hoy empezamos el primer viaje de Mazda Discovery, una serie de viajes por Europa para conocer a expertos artesanos y aprender sobre el arte y la pasión detrás de todo lo que hacen. Viajamos desde Madrid hasta Lisboa para conocer al equipo de Yoni Surfboards, que lleva décadas tallando tablas de surf de madera a mano. Porque para construir una mesa, yo tengo más o menos 60 o 70 horas de trabajo. Imagina los pensamientos y todos los sentimientos que tienes cuando estás formando una mesa. Cuando tenía 18 años, compré mi primer surfboard. Después de 10 años, la mesa fue reparada. Después de ver cómo se hacen estas tablas, es hora de probarlas. Y conducimos el Mazda CX-5 hasta Peniche, un pequeño surfero al norte de Madrid. Después de la capital de Portugal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este viaje ha sido una experiencia increíble. El camino espectacular desde España a Portugal. Aprender de maestros artesanos como José y surfear las divertidas olas de Peniche es algo que recordaremos el resto de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!